El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, envió desde la Casa de Nariño un mensaje de compromiso con el sector agropecuario y pidió confianza de los campesinos en el Gobierno Nacional. El ministro recordó que los recursos presupuestales destinados al sector agropecuario en Colombia se triplicaron entre 2010 y 2014 al pasar de 1,8 billones de pesos hasta 5,2 billones de pesos. Los recursos están siendo destinados para un conjunto de actividades, todas ellas prioritarias para el agrocolombiano. Por ejemplo, 253 mil millones de pesos para la compra de tierras, 514 mil millones de pesos para la construcción y mejoramiento de la vivienda rural, 1,148 mil millones de pesos para el financiamiento de proyectos productivos, 140 mil millones de pesos para proyectos de riego y drenaje, 519 mil millones de pesos para asistencia técnica e investigación, 988 mil millones de pesos para crédito agropecuario y 100 mil millones de pesos para proyectos de acueductos veredales e inversiones en consolidación de territorio.